¡Iyá, yá, yá! ¡Iyá, yá, yá! ¡Racatacatacatacatrón! ¡Muede que se vea! ¡Ambruuuuua! 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 ¡Eh, la lombrecita se ve en aquella chivienda, eh! ¡Vale, pues! ¡Vamos a dar un premio! ¡Vamos a dar un premio! Y después vamos a hacer el baile de los carayines y vamos a participar en todo el ser. ¡Aquí! ¡Aquí ya les damos un aplauso! ¡Vasaría hasta el Cristo bailando! ¡Ey, la lombrecita! ¡Ey, la lombrecita! ¡Ay, la lombrecita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!